Coger las rutas de 66 de vuelta a Chicago Es de peli total, ¿eh? ¿En serio? Marketing Pau, déjalo Pau, tío, que te pierdo Ya estamos en San Luis Adiós, Missouri Las cosas que están poniendo bastante feas Buenos días por la mañana Son las 7 ¿Son o es? Del domingo 1 de abril Oye, es April Fool's Es que aquí, el Día de los Inocentes Lo llaman April Fool's Y el medio te dice que tiene luces de colores Y ha estado toda la noche ahí Con diferentes diseños Mira, ahora tiene un conejito Porque es Easter Y nos vamos a desayunar corriendo En la comida de la noche Fuimos imbéciles Habíamos sentado mal Y me duele la barriga ¿Qué? Me dicen por el pinganillo Que April Fool's es el 1 de... ¿De abril? Es hoy El 1 de abril es hoy Hoy es el Día de los Inocentes Y eso, nos vamos a desayunar La comida de ayer Nos sentó bastante regular A mí me duele bastante la tripa Pero estoy emocionada Porque a quién no le emociona Un buffet de desayuno Fruta, leche, yogur Aquí hay bagels Huevos con queso, Pao Bacon, salchichas Y patatas Aquí viene el obojo Bueno, obojo para el cuerpo Costales, más fruta Y aquí cereales Granola de esta, Pao Fruto seco Deja de ahí Deja de ahí, Pao Aquí escondí Alguien se explica por qué Pau le pone a un bagel Filadelfia Mermelada, huevo ¿Cómo le puedes poner huevo con mermelada, Pao? ¿Está bueno? ¿Es la primera vez que la vas a hacer? Algo que había sobrado Y yo no tiro nada Todo lo que hay en mi plato Se tiene que comer En mi plato siempre queda blanco El miel también Solo me queda esto Que me lo voy a comer ahora mismo ¿Y esa fruta es tuya? Me he comido el melón Y un poco de piña No sé si se va a comer más piña Que durilla Para el tomado por la mañana Y no estoy para... Ya estamos en el coche Y ahora tenemos 3 horas 23 minutos Ya llevamos un ratillo Y bueno, vamos a San Luis Que también está en el estado de Missouri Es una ciudad bastante conocida La más grande del estado de Missouri Es Kansas City Que al final no hemos ido a Kansas City de Kansas Llegamos a ir cuando me perdí Sí, pero digo de ir de verla De visitarlo No lo hemos visitado Hemos estado... Yo lo tancho ya de la lista Sí, es que no había tiempo de más Pero bueno, ha estado muy bien la visita Estamos tomando el tema de la comida Lo hicimos mal Porque cosa típica de aquí de Kansas City En plan, la comida típica de barbacoa A las 5 habíamos terminado de comer Estábamos intentando hacer hambre En plan de, es que todavía no tenemos hambre Vamos a dar una vuelta más A ver si nos entra el hambre Y vamos a una barbacoa de esta Y al final... Y al final hicimos el imbécil Y acabamos comprando mierda Y aquí comiendo Comiendo Que podíamos haber comido barbacoa Sí No nos hacía nada de ganas Ir a un restaurante y pedir Y yo pensaba, carne Y decía... A mí me da pereza el tener que pedir Tener que esperar Comer todavía más tarde Después hoy nos teníamos que levantar temprano Acostarme con la tripa llena Sí, pero que al final nos acostamos con la tripa llena igual El plan es eso Llegar a San Luis Ver San Luis un poco Coger la Ruta 66 de vuelta a Chicago Y así ver todo lo que no pudimos ver el viernes Porque se nos hizo de noche ¿Qué pasa? Para la Ruta 66 había andado mal tiempo De hecho en San Luis se va a nevar a partir de las 3 de la tarde Lo que es bueno Porque nosotros nos iremos antes de las 3 de la tarde Y al resto de la ruta de aquí a Chicago Se va a nevar Se va a... No sabemos No sabemos Entonces vamos un poco a la aventura Nos iremos contando ¿Vale? Raquel Serra informa Para mojar una gasolinera le digo Paus Tengo ganas de comer No es hambre Y viene con esto Después del atracón de dulce de anoche Yo quiero más dulce ¿Es mi cara? O es que soy... Soy realmente un honey Porque acaban de volver a llamar honey ¿En serio? No paran tío No paran Ayer en otra gasolinera Cuando vuelve al coche me dice Me acaban de volver a llamar honey A partir de ahora Paus el honey Honey Na 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 Estamos en una tienda de estas Que nos pensábamos que iba a ser otra cosa Pero vamos Que tiene un montón de imanes Y estamos cogiendo los de Missouri y Kansas Mirad que guay Te venden el mapita este Para que le pongan los imanes Y todos los imanes de los estados Para que formes el mapa Y nosotros de este tipo de imanes Ya tenemos el de Indiana Que lo compramos sin saber Que era un coleccionable Y aquí te venden todos los estados Y si nos habíamos empezado a ir a Cádiz en plan para cogerlos todos Pero hemos pensado que es una estupidez porque ya tenemos imanes de otros sitios ¿Qué vamos a hacer? No, es un sacadineros Y entonces hemos decidido bajar la emoción Y coger un imán normal Si os gustan los chupitos, aquí tenéis vasos de chupitos Para cerrar un bar entero ¿Qué os parecería comer con este salvamanteles? Así ya aprendéis los presidentes de Estados Unidos O con todas las banderas de los estados Con el mapa, cuando ya te canses pues te aprendes el cuerpo humano Hola, dicho Hola Ya quedan 40 minutos y estoy buscando dónde comer, qué ver Y todo esto en San Luis Y la verdad es que cosa chula Hay un barco que está como en la orilla del río Mississippi Fue un barco que sirvió en la Segunda Guerra Mundial Y bueno, después lo pusieron como un museo flotante en San Luis Total, que hubo inundación, ¿no? Entonces la inundación lo movió como de sitio Y nada, y estuvo mucho tiempo bajo agua tal En el 2012, con la sequía muy fuerte que hubo El barco empezó como a verse, a verse, a verse, a verse Y está allí ya tirado que se ve entero Esa es una de las cosas interesantes que tiene Y otra cosa interesante que tenía que era Ah, hay una granja que no sabemos si vamos a ir Por cuestión de tiempo y de logística Que era el presidente número 18 Grant fue un regalo de boda Y nada, este empezó a construir como una caseta, una cabaña Que hoy en día es como la única cabaña hecha por un presidente a mano En todos los Estados Unidos Otro dato interesante es que una verja que tienen ahí No sé si era o es Pero en su momento sí que lo fue Estaba hecha con madera de rifles o con rifles o algo así Y se hizo como un memorial a la guerra civil de Estados Unidos Entonces a todas cositas quería comentar de San Luis Por si vamos o no vamos Pues bueno, pues así os las cuento y no se me olvida Y luego estamos viendo para comer Que hay como un estilo de pizza igual que el Chicago Style Pues hay el Gangnam Style La pizza de estilo San Luis O sea, aquí todas las ciudades Bueno, todas las ciudades no Pero hay muchas ciudades que tienen pizza estilo Chicago O sea, justo Chicago tiene estilo Pizza estilo Nueva York Que en vez de ser la masa así Medio centímetro es de 0,7 centímetro Y dice, esto es la pizza estilo Nueva York No, Nueva York está muy buena Pero que sí, pero... Sí, pero que se llevan mucho no solo para la pizza O sea, lo de no sé qué style Los perritos Pero es que son diferentes Es que en Chicago, por ejemplo, le ponen el pepinillo por encima Un pepinillo grande Pero es que en Chicago te dicen que el hot dog de Chicago es famoso Claro, es que es un hot dog que no es ni la carne especial No es ni el pan especial Son las cosas que le echas por encima que son especiales Y aquí que se lo adueñan todo a su ciudad En plan de... A ver, en marketing Un poco de cebollita picada Pues... Chicas, gozáis Ya está Es marketing, Pau, déjalo Pero mira cómo te lo venden Y todo el mundo que viene se lo come Total, que hay una pizza estilo esto Que pues que es finita Y que no sé qué Estamos pensando en comer esto Pero lo que sí es de aquí Es una tarta que se llama No sé cómo... Uy... Uy... Entonces quiso como empezar de cero Pero ¿qué pasa? Que hay que tener en cuenta que esto era la Gran Depresión Y no había mucho dinero Se ve que la mantequilla en esa época era como un poco un lujo Y dijo, pues tío, yo no la tiro La siguiente ya la hago bien Pero esta la vendo y la vendo en trozos más pequeños Total, que la puso a vender Y niño, un éxito Dicen que es como la tarta que fue fruto de un error Que todo el mundo tiene que probarla Y que todo el mundo te dirá que la pruebes O sea, que eso va a caer fijo Ya estamos en San Luis Estamos ahora mismo por dentro Aunque no lo parezca porque hay carretera Por dentro de un parque que se llama Forest Park En que son 500 acres Eso cuánto es en hectáreas Más grande que Central Park de Nueva York O sea que imagínate Yo es que iba pendiente del GPS Pero Pau dice que ha visto un tren por dentro del parque Es grandísimo Entonces lo vamos a ver rápido y corriendo Creemos que también desde el coche Aquí con todos ustedes tenemos la estación de metro de Forest Park De San Luis Y ahora sí, entramos al parque Nos hemos bajado del coche porque había... ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿A coche? A Marihuana ¿Sí? Sí Nos hemos bajado del coche porque hemos empezado a ver un montón de coches Tipo así de peli en plan antiguo Y ha dicho Pau Aquí seguro que hay algo de coche Bueno pero es que ha dicho eso y hemos empezado a ver uno, otro, 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 otro Y efectivamente hay algo de coche Hemos bajado para que el niño lo vea Y yo también Que chulada tío Hay unos rojo ahí increíble Y mirad esta pica ¿Verdad de las primeras? Chulísima No me encanta Y aquí están de barbacoa Es de peli total, eh ¿Verdad los de casa a ti, no? Es típica en plan que viene el lechero, ¿Verdad? El peli que viene el lechero Sí, pero mira, fíjate en plan para mantenerlo así Que tiene en plan cosas nuevas, en plan baterías nuevas Tiene... ¿Te gusta? Me encanta Me encanta Algún día Raquel te ruba el coche Ya, gracias Acabamos de venir a la catedral esta de San Patric, no, es de San Luis Os prometo que hemos entrado en plan, venga, vamos a entrar a la vela Y de repente han salido todo el mundo, pero en plan que le he dicho, Pau, Pau, por favor Porque Pau tira para un lado, yo para otro, y yo para otro tío, que te pierdo Imagínate la catedral, el domingo de resurrección, que estaba aquí hasta la puntao Mirad, qué profesión de gente Nos vamos, porque hasta que se vacía esto y todo, echamos aquí un buen rato Así que vamos a ir a comer algo, una y media de la tarde La granja desgraciadamente no nos da tiempo, porque está un poco alejadito Y está en dirección contraria a donde nosotros vamos a ir Ay, qué frío que hace, Dios ¿Cómo te llamaba el chico que has visto tú para comer? Como una hora y media, va a empezar a nevar Y se siente ya Se nota Se siente La nieve está presente Bueno, a vosotros os vemos vino pizza, venga, adiós Hemos llegado ahora a un sitio para comer, se llama Imos Pizza No nos da muy buena aspiración al bar Y hemos dejado el coche allí en un parking Y ahí íbamos a coger la pizza para llevar Pero bueno, esta mesa está justo a la de la ventana Y vemos el parking Así que preferimos comerlo aquí, estamos cansados de estar en el coche Pues esta es la pisería, es una cadena Y en casi todos los blogs que leía en plan ¿Dónde comer la mejor pizza de... no sé, Luis estáis? Todos decían Imo Y entonces al final hemos dicho a tomar por saco Porque tenemos bastante hambre Yo tengo hambre de hamburguesa, no sé por qué Y tenía en la cabeza que hoy comeríamos hamburguesa O sea que esto de la pizza me... Habéis creído que la pizza es tan fina Que parece más nachos que la base de pizza Eso me ha hecho un poco para atrás Pero bueno, tenemos que probarle, la vamos a probar Y por así suerte pues acabamos de caminar Así que... Hasta que cuando me pese, Gonzalito Cuando me pese... Cuando me suba en la báscula verás No sé qué más contaron Os he dicho que el barrio es chunguele, ¿no? Mirad Y aquel allí es el coche No nos da muy buenas esquinas Pero bueno, ya era por no dar más vueltas A mí cuando Pau me ha dicho Cogemos la que si no la llevamos Digo, yo prefiero sentarme en algún sitio, ¿tú no? Yo comería de pie No, desde aquí sí me parece bien Porque vamos al coche Desde aquí vemos el coche Eso es lo que digo yo Pero que tío, en el coche Yo más horas, por Dios Que todavía nos queda un rato Para llegar a Chicago ¿Vais a intentar ver el bañuel? Vale Dice la chica que abrió en las 4 Y le gustaba de abrir ahora Que son las 2 y 20 No tenía nada que hacer y que ha venido Pero que hoy llevan a abrir en las 4 Mirad el cuadro, qué gracioso Ya nos ha llegado la pizza Es bastante fina, ¿eh? De verdad La hemos pedido barbacoa A petición del arraque Mirad lo fina que es Súper, súper, súper fina Eso me gusta Ah, tenía más hambre yo que... Madre mía Voy a ponerle a esto un extra de alegría El queso de esta pizza es especial Se llama Proven Proven Y nada, es una mezcla entre parmesano No, parmesano no Provolone, cheddar y otro Y nada, es especial de la pizza de aquí Os lo digo por si os interesa Todos los datos interesantes que estoy haciendo en este viaje Y otro dato interesante es que aquí la pizza Creo que en Chicago la pizza finita también la cortan así Pero aquí la pizza la cortan en cuadraditos En vez de en triángulos Que son tonterías Pero bueno, son cosas que hacen de otra manera distintas Bueno, venga, a la vez Adiós Ahora estamos justo delante del estadio de los Cardinal Y Pau dice que era bastante bueno Yo no sé ni a lo que juegan ¿A qué juegan a béisbol? Pero... Nos acabamos de bajar del coche Que frío hace por dios Hemos venido a este sitio Que es una panadería Una pastelería Y aquí vamos a coger el pastel No me acuerdo del nombre Espera ¿Tienes este cacao? ¿Para qué? Sí Oh, no ¿No? No Ok Vale, gracias Vale, pues no tenemos falta Nos vamos a la siguiente parada Que es el arco Y Starbucks A coger la taza Y nos piramos de San Luis Estamos reventados No sabemos si de tanto coche O de qué Pero... Está empezando como a nevar A llover Algo raro Hemos visto ya un camión de estos De la sal Mirad qué arco Y esto... Sí, esto es muy guay La cúpula esta Hemos ido a un Capitolio Parece un Capitolio Pero miro, o sea Es que ya me está dando vergüenza En plan Todo es en plan De mira qué chulo Pero no sé qué es No sé qué es Este viaje lo hemos organizado Muy rápido O sea, decidimos venirnos el lunes ¿No? O algo así ¿Qué habías dicho tú que era? Un memorial Muy bien Sí, porque es que antes me dice Pau Le digo Pau Parece un Capitolio Y me dice O un museo Si esto está lleno de museos Y le digo yo O un memorial Si esto hace memorial por todos Mirad qué chulo es Aquí la raquen medio De Santa Hace un viento Y un ruido de la autovía Imagínate yo Los topiñitos Con los calcetines de verano Me estoy muriendo ¿A quién se le ocurre? A Raquel Y está a punto reba Nos metemos en la cueva otra vez Dios, me enciende Dios Bueno, esta vez no se ha enfriado tanto el coche Os voy a contar del arco El arco tiene 630 foot Que son foot ¿Qué es? Kilómetros ¿Cuántos? 630 Pues eso son como 630 Son como 200 metros Está hecho de acero inoxidable Es un monumento A la expansión hacia el oeste de Estados Unidos Y está dedicado al American People Es el arco más alto del mundo Se construyó en el 63 Se completó en el 65 Se inauguró en el 68 Y es el símbolo más reconocido Del parque nacional del arco Otro dato curioso Es que esto es el río Mississippi En el otro lado ya es Illinois Y ya deja de salir Missouri En fin, señores Que esa ha sido toda la historia del arco Acabo de salir de la cafetería esa que estoy dejando ahí atrás Y las he conseguido He cogido dos Una tradicional Y otra con sabor red velvet Que nos encanta a nosotros La red velvet Vamos a ver qué tal está Esta tarta de mantequilla ¿Te da buena pinta o no? Muy finita Está nevando Sí Mira, esta es la red velvet Y debajo está la otra Esta es la mom traditional Que la llama Pringa porque está hecha de mantequilla, claro A ver, me voy a quitar cosas Vamos a probar esto ¿Cómo está eso? ¿Está bueno? Está increíble, ¿verdad? Está muy bueno Lo que se está oyendo ahora mismo en el micrófono Seguramente Es que está cayendo nieve literal Y yo en mangas de camisa Como dice mi madre Que es una expresión de abuelo Nunca la he visto, mi mamá Y yo en mangas de camisa Le dije el otro día a ti y a mamá O sea, las frases de abuelo Buah Está brutal Está muy bueno No sé si enfoca o no Pero son las grasas Esto es alegría, Raquel Tenían un montón de sabores Increíble Sí, pero es mucho más contundente Pero buenísima Es así finita pero matona Yo creo que si fuese más gorda Sería imposible Vendido sea el alemán que la inventó La comida es lo mejor de los viajes La comida es una parte muy importante de los viajes O sea, es muy importante Que ya mismo estamos en el bate Quitándonos la mantequilla Raquel Entre la mantequilla y el café Pues no, por si quiere Mirad, este es el río Mississippi Aquello de allí ya es Illinois Y esto donde estamos nosotros Es Missouri Ahora en cuanto crucemos Como dice Pau Estaremos en la tierra de Lincoln El río Mississippi El decir el río Mississippi No recuerda en plan Tipo película A mí me recuerda ¿Cómo se llamaba? Una película Creo que fuimos a ver al cine Mis hermanos y yo con mi padre ¿Cómo se llamaba? Pues si no lo sabes tú Lo que ya sabía yo Era un chico Que simplemente contaba en plan El tiempo que estaba sin respirar Contando Mississippi Era un Mississippi Dos Mississippi Tres Mississippi Y hasta yo desde ese día Misisipi Se me quedó aquí metido en la cabeza Pues fíjate Hoy estás en el río Mississippi Algún día voy a nadar En el río Mississippi Pues espero que nades en verano Porque como nades en esta época Estás jodido, amigo Estamos llegando ya Vamos a disponer a cruzarnos Este es el puente viejo Ese es el bueno Pero ahora se cruza por la autovía A ver, venga Salga la autovía Y lo vemos este la autovía Pues con este día No sé yo si se va a poder ver Crucemos los dedos Míralo ¡YEEE! ¡Qué bonito! Muy bonito, eh Estamos cruzando el estado, amigos Que estamos en medio del viento O sea, es inmenso Mirad Me gustaría ver luego Los colores buenos, Pau Mira Adiós, Missouri Qué fuerte, tío Que madre mía de mi vida, eh Tío, qué pedazos de río Es alucinante, Pau Acabas de pasar un cartel Que ponía Illinois State Line Línea del estado de Illinois Nada, pasaré el cartel De bienvenida a Illinois Ponía En la tasa de alcoholemia En el estado de Illinois 0.8 Aquí, en plan Cada estado Tiene sus propias leyes De conducción De conducción Sí Sí, lo que sea Vamos La DGT Si un y otra cosa Porque los Los impulsos también cambian La DGT Es en plan Como una DGT Por cada estado Y de hecho El librito Ahora Raquel Se va a sacar El carnet de conducir El americano, eh Que la española Ya lo tengo Y el librito Es en plan Específico De hilito Mirad este sitio Qué pasada Es un liner De los años 50 Y mirad Al Ken O al muñeco Que sea este El frío Que tiene que estar pasando Que tiene los pies nevados El angelico Y allí está la señora Con el helado Y allí en la carretera Hay un elefante Otro espejo De estos raros Hola Raquel Y Raquel Uh Qué pierna más larga Tío, es brutal el sitio Estamos flipando Decepcionada que Esto se llame Tornado Y te venga En el mismo bote Que el vasito de agua Venga, toma ¿Cómo te he hecho? Por Dios Mírala a ella Es cemento Para No te preocupes Vamos a salir del sitio este Y mirad cómo está el coche de nevao Qué horror Madre mía Que estemos a salvo Que hay una tormenta Que el tiempo está Nasty 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 Qué frío Y nosotros comiendo ahí helados Obligados Mirad cómo es el cristal Porque no sabemos qué pedirnos de la carta Porque el resto era O todo helados Y cosas de esas con plátanos Mil bolas de helados Chocolate Tal Batidos O hamburguesas O patatas fritas Y era en plan de Señora, estamos nosotros hasta aquí Con la tarta de San Luis Podemos comer más Estamos llegando a otra de las gasolineras antiguas Mirad, es esta aquí Exactamente igual A una de las que estuvimos el viernes En otro sitio Al principio de la ruta Y dice Pau que es del año 26 Vamos a leer la historia aquí Y ahora os contamos A ver, voy a subir un poco la ventana Que me va a entrar todo el hielo Esta gasolineras la montó Rachel Solby Con su padre En 1926 Y la llevó con su hermana Hola Hasta 1991 Como tú, como yo Durante los 65 años Que estuvo funcionando Siempre vendieron La gasolina de la marca Shell Y ahí está la hermana Hola Las cosas se están poniendo bastante feas Porque nos hemos salido de las 66 Nos hemos metido en la autovía Y mirad como está la autovía Pau está concentrado en conducir Porque ya hemos visto a uno Entre esta carretera y aquella No sé si se ve Ahí tirado En plan con el coche Que se le ha salido de la carretera Tienen miedo Estamos yendo a 40 miles por hora Que es 60 kilómetros por hora No son las condiciones más óptimas para conducir Es un señor nevazo Me alegro mucho de haber cogido un todoterreno Che que horror Menudo domingo resurrección Y la del bar La del bar la ha dicho En plan De vais a estar a Chicago Pues cuidado Y hoy estamos en abril No, 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 no ¿Qué dices? En abril seguro que se pone el tiempo mejor O sea, no es normal este nevazo, ¿no? Bueno, nuestra próxima parada Es en 41 minutos No sabemos si llegaremos Y no veremos nada Yo voy a ver lo que deberíamos hacer Irnos a Chicago y ya está Encima la siguiente parada Es como unos ladrillos en el suelo Originales, originales De la ruta 66 Si está nevando Y está el suelo así O sea, es que no se van a ver No creo que nadie haya ido allí a poner sal Para los turistas Y yo, para los turistas ¿Qué turistas van allí un día así? Nosotros Yo no esperaba esto, desde luego O sea, cuando decía nieve Esperaba un poquillo de nieve No esperaba esto para nada O sea, es que esto es un nevazo de invierno Pisando el brick Estos son ladrillos de la ruta original Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, qué fuerte Pistados bien Viene gente Cuidadito Qué chulo, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, estamos bien, estamos bien Gracias Y mirad qué frescazo Ya nos ha pasado un plan lo malo ¿Habéis visto qué majos estos? Sí Que nos han venido a preguntar A ver si todo bien Venga, que vienen más coches Venga, el coche Paraba ahora un segundo A que Pau limpie los paraprisas Porque no estaban limpiando bien Se ve que tienen mucho hielo Ocho menos cuarto, es tardísimo Vamos a llegar a Chicago A Chicago súper tarde Pero bueno Mejor despacito y buena letra Que no está el tiempo Para tontear mucho Ahora ya, ahora creciera Sí, está cayendo Es nieve fina Agua nieve Nos hemos bajado del coche Yo necesitaba ir al baño Y ya hemos decidido cenar algo Porque bastante tarde Y hemos venido al Wendy's A comer una hamburguesa Porque ya os he dicho Que yo tenía ganas de hamburguesa Yo me voy a ir al baño Y ahora vemos Yo quiero la Dave La single No, no Pau va al baño también Ya hemos pedido y todo Y hasta no sabía lo que me ha pasado Me he metido en el baño de hombres Sin darme cuenta Y de repente veo a un hombre Y digo Uy, perdón, perdón, perdón Y me ha salido escopetear Hombre, despojonándose claramente Estamos muertos, tío No me puedo creer Que quieren todavía dos horas y media Y os quiera que haya apartamentos en la calle Y Pau mañana ya devuelve el coche por la mañana ¿No os juego con la calle? Eh, no, no Es el perfecto Pues díselo Pues no te la bebas Vaya, ahí a cambiar Se le ha dado el vaso vacío Os traigo dos combos, ¿no? Sí ¿Y qué te han dado? Lleva el ticket Bueno, pues lo hemos conseguido Tenemos comida A ver, está ahí por aquí Patatukis Y por aquí Mmm Lo de la carretera Así que era serio 21 coches Y un montón de grúas En plan, remolcando gente O sea, 21 coches Que se han salido en la carretera En plan, en el artén O entre la mediana En plan, yo estaba esperando ¿Cuándo me va a tocar a mí? Hay bomberos, ambulancia Mucho miedo Dios quiera que vayamos bien Hasta Chicago Y ahora ya está mejor Creo que por esta zona Nevao menos Ha terminado de nevar Y los coches ya han pasado Y como que han dejado ya La carreterita hecha En plan, yo tengo los hombros estos El cuello Me conducía así De hecho ya no hemos parado En masillo Porque hemos dicho O sea, lo que queremos Es llegar a casa Y quitarnos del medio Imagínate que esto se empeora Y nosotros por aquí parándonos En plan El mundo del yuppie Que por cierto Este es un sitio Y piquísimo De la ruta 66 Pues por fin estamos en casa Bueno, estamos en casa El 50% de la familia Porque Pau está todavía Parcando el coche por ahí Y nada Yo la verdad es que he dormido Como una hora Porque ya no aguantaba más Es la una menos cuarto De la mañana Así que voy a cerrar Aquí el vlog Porque voy a escucharme A desmaquillarme Y directa a la cama Que me estoy moriendo de sueño Esperamos que os haya gustado el vlog El día de hoy ha sido un poco O sea, estamos un poco Como que Nos ha ido un poco mal Con la tormenta Y todo encima Al final hemos pasado Bastante nervios Y para nuestra sorpresa En Chicago no ha caído Ni una gota Por lo menos las carreteras Estaban súper secas Os mandamos un beso enorme Os damos gracias por estar ahí Y nada más Os vemos en el siguiente Adiós